Es curioso porque es una asignatura optativa, ellos solo tienen asignaturas de derecho, entonces cuando se matriculan en la asignatura de mediación les rompemos un poquito los esquemas, porque no se lo esperan, ellos esperan que es una asignatura jurídica y demás, y cuando les enseñamos que existen otras vías para resolver problemas ajenas a la vía judicial, es muy curioso el impacto que causa en el alumno, de hecho hay mucha gente que me llega a decir, muchos alumnos que me llegan a decir, yo cuando me matriculé en derecho no estaba muy convencido, porque no sabía si me iba a gustar, pero ahora que he descubierto la mediación sé que está en mi camino, esto es lo que yo quiero, yo quiero hacer derecho pero yo no quiero pelearme en los tribunales con nadie, yo lo que quiero es ayudar a la gente, a los clientes, y esto es lo que me encaja en mi forma de ser y mi forma de pensar. Entonces, bueno, yo creo que es, como decía antes, me considero muy afortunado de poder ir sembrando la semilla de la mediación en todos los futuros abogados para que sepan que existen otras vías diferentes al procedimiento judicial. Es una asignatura adoptativa pero es la más demandada de toda la carrera, de hecho este año hemos tenido seis grupos de mediación, damos un grupo bilingüe, o sea, damos un grupo solo de mediación en inglés para alumnos españoles que quieren cursarla en inglés, pero también para todos los alumnos de Erasmus y de intercambio que tenemos en la universidad que quieran cursar la asignatura y además también, bueno, yo personalmente he tenido este año matriculados 130 alumnos, o sea que son una barbaridad. Me encantaría que algún día llegue a ser alguna asignatura troncal, notativa. De hecho, bueno, en el anteproyecto y ley de impulso una de las disposiciones finales del anteproyecto prevé precisamente incorporar la mediación a los planes de estudio del grado en Derecho, pero además del grado de otras licenciaturas universitarias, de otras carreras, o sea que es importante. Si conseguimos sacar adelante el anteproyecto y sale en los términos en los que está, probablemente la mediación sea una asignatura ya obligatoria, no solo, como decía, del grado en Derecho, sino de otras carreras también, como economía, empresa. Además también, otra cuestión importante que me he acordado ahora, además del grado en Derecho, este año he dado un curso de Humanidades para Ingenieros en el campus de Leganes. Hay un curso que se oferta para los ingenieros que se llama Mediación y Gestión Alternativa de Conflictos. Bien, pues este año he tenido 55 ingenieros matriculados en el curso, igual, lleno, todas las plazas. Bueno, de hecho, ofertaron 50 y me han metido en el grupo 55, o sea, me han metido 5 alumnos más porque había mucha demanda. Y resulta muy curioso también trabajar con los ingenieros, porque tienen una cabeza totalmente distinta a la que podemos tener la gente de letras. Sin embargo, aún así, les llega, la mediación les llega y, de hecho, han hecho unos trabajos de fin de grado sorprendentes. Mejores en muchas ocasiones que los alumnos de Derecho. Con mucho orgullo, con mucho agradecimiento. Bueno, llevamos ya muchos años trabajando en Mediación. No sé si es merecida o no es merecida. Yo, de verdad, que me encanta lo que hago. Así que, nada, simplemente, bueno, pues agradecer nuevamente a Derecho de Mediación, a la Escuela Española de Mediación, por este reconocimiento. También, mis agradecimientos sinceros y sentidos para las personas que me propusieron, para Santiago Madrid, para Fernando Bejerano, el director de Mediacamp, y también, como decía, para mi compañero, Elena Soleto, que es un poco la impulsora de todo el tema de la mediación en la que los acero. ¡Gracias!